Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Olimpia en contra del Montreal Impact En partido correspondiente a los cuartos de final de la CONCHA CHAMPIONS Crack, deja ahora mismo tu buen like y ya vea si crees que Olimpia vencerá al Montreal Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, cual de estos dos equipos Es tu equipo favorito Y también comenta desde que ciudad o país es que lo apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios Y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video Cracks, 15 hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor, que se suscriban a este canal Y también que activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo los partidos de los cuartos de final de la CONCACAF Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno cracks, después de una larga pausa El día de hoy, martes 15 de diciembre Se reanuda la actividad de la CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE Con el partido de vuelta de los cuartos de final Cuando el equipo de Olimpia busque firmar su boleto a la siguiente ronda Pero tendrán que recibir al Montreal Impact Que saldrá decidido a remontar aprovechando la sede neutral Por un lado tenemos al equipo de Olimpia El equipo de Olimpia está teniendo una gran campaña En la Liga de Honduras, donde marcha como líder El pasado sábado visitaron al maratón Logrando una soledad victoria 3 a 1 Por su parte el equipo de Montreal Impact Viene de una campaña complicada en la MLS Donde logró avanzar al repechaje Pero quedó eliminado Eso fue el pasado 20 de noviembre Por lo que habrá que ver que tanto les afecta La falta de ritmo Amigos, la última vez que ambos equipos se enfrentaron Fue el día 10 de marzo En esa ocasión amigos Los álabos dieron la encampanada Quedándose con la victoria 2 a 1 Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Montreal Impact y Olimpia Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 9pm hora de California O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video